La Oración 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 Él me bendecirá, con fe absoluta en el Señor, Dios de la eternidad, yo iré y haré su voluntad, y Él me bendecirá. Que es amor yo aprendí, cuando yo era jovencí, canción de cuna y orando al Señor, y Él respondiéndome con su gran amor, en mi familia aprendí, a expresar lo que sentí, pues todos escuchaban siempre con amor, con su ejemplo el amor crecía. Si compartimos amor sentimos, y lo que siento en mi ser, nutrido por mis santos es, a otros que dudan el gozo y de dudar, servir y ayudar, debemos aprender a amar. ¡Gracias! Cuando siento, que ya no puedo más, y que muy lejos de mi alcance está, la persona que yo quiero ser. Él susurra en mí, que no necesito sentirme sola, Él nunca pretendió dejarme sola en nada. Con la fuerza de Dios, lo puedo hacer todo, Él sabe cambiar mi debilidad, me dejaré elevar, por su amor. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Me prometió, que jamás iba a enfrentar, nada que no pudiera yo superar. Suficiente y más es su amor. Yo sé que si Cristo está conmigo, todo puedo conquistar. Su vida ha dado, su vida ha dado, para estar a mi lado, en todo pesar. Con la fuerza de Dios, lo puedo hacer todo, Él sabe cambiar mi debilidad. Me dejaré elevar, por su amor. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Cosas difíciles puedo superar, si en Él confío, y camino con la fuerza de Dios. Cosas difíciles puedo superar, por la fuerza de Dios, lo pido. Cosas difíciles puedo superar, por las cosas que hago de mi voluntad. Cosas difíciles puedo superar, si fracaso a nadie puedo yo culpar. Cosas difíciles puedo superar, porque Dios a mí me da el don de libertad. Cosas difíciles pueden superar, lo que llegué a ser, en mí está. Si no quiero puedo hacer su voluntad Y al seguirle ganaré la eternidad También puedo ceder y al mundo obedecer Pero las consecuencias pagaré Por las cosas que hago de mi voluntad Si fracaso a nadie puedo yo culpar Porque Dios sabe y me va Es donde libertad Y lo que llegue a ser en mí está Responsable de lo que hago sé que soy De lo que hablo y los lugares donde voy Porque yo puedo aceptar O me puedo rehusar Está en mí el puntero, el ganar Es lo que doy Responsable de lo que hago sé que soy De lo que hablo y los lugares donde voy Porque yo puedo aceptar O me puedo rehusar Yo quiero siempre al Señor seguir Lo que hago sé que soy Hace un tiempo atrás Una pequeñita nació El cielo se veía en su mirar Nadie dudó de su divinidad Y si prestas atención Sentirás la verdad Que la princesa Que la princesa de esta historia Eres tú Y aquí estás Tu destino es el brillar Confía en ti Sé fiel a tu realeza La que está en ti Tú eres dueña Tú eres dueña de tu historia Y tú misma la contarás Y la vida eterna alcanzarás Deja que tu fe te llene Y que el Salvador te guíe Y serás feliz Y serás feliz Para siempre Hay veces en que Algunos Algunos te detentarán Tu conciencia Intentarán robar La mujer La mujer que debes ser Olvidarás Y si prestas atención Comprenderás Tu papel Tu papel tan noble En su plan Y aquí estás Tu destino es el brillar Confía en ti Sé fiel a tu realeza La que está en ti Tú eres dueña Tú eres dueña de tu historia Y tú misma la contarás Y la vida eterna Alcanzarás Deja que tu fe te llene Y que el Salvador te guíe Y serás feliz Y serás feliz Para siempre Cuando el bosque niebla descubra Y te acecha la maldad Recuerda que Simplemente te hallas entre El eras y una vez Y la victoria final Y aquí estás Tu destino es el brillar Confía en ti Sé fiel a tu realeza La que está en ti Tú eres dueña de tu historia Y tú misma la contarás Y la vida eterna Y la vida eterna Alcanzarás Deja que tu fe te llene Y que el Salvador te guíe Y serás feliz para siempre 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 Él vive y sí Te siento cerca Y su senda Y su senda seguiré No recuerdo mi vida anterior Pero en esto seguro estoy Hoy Que viví con el Salvador Estoy aquí Con tantas voces Con tantas voces Y la voz más clara es Tú Tú que me das el valor Tú que me das el valor Me dices que sea fiel Ven, sígueme Este es mi tiempo Este es mi tiempo Mostrar que temor No tendré No importa el precio Yo Seré firme Y fuerte Mi fe No temeré A los demás El Salvador Solo es todo En mí Y con Él Yo fuerte seré Y a leer Hombres fuertes Como ellos quiero ser Una llama ardiente de fe Como montañas Como montañas Que nunca Se mueven Este es mi tiempo Mostrar que temor No tendré No importa el precio Seré firme Y fuerte Mi fe No temeré No temeré A los demás El Salvador Lo es todo En mí Y con Él Yo fuerte seré En mí El Salvador Lo haré Has pensado que Dios te creó para brillar Y tú llevas las promesas del Padre en tu corazón Quizás solo seas una luz en el cielo Pero eres capaz de iluminar un oscuro sendero Haz tu estrella brillar Tu luz está buscando en la oscuridad Mira en ti, tu destino es de radiar Y no te escondes más Extiende tus obras en todo lugar Haz tu estrella brillar Este mundo espera por la luz que tú puedes dar Quizás no lo sientas Pero llegas divinidad en tu entierro Hay seres buscando tu faro de luz Extiende tus rayos Y así encontrarán En sus caminos Haz tu estrella brillar Tu luz está buscando en la oscuridad Mira en ti, tu destino es de radiar Y no te escondes más Extiende tus obras en todo lugar Haz tu estrella brillar ¡Suscríbete al canal! 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 Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Tu nombre llama ya, que vengas a sentarte frente a Él. Tú has sido fiel a su siempre eterna ley, Hija de un rey. Tú posees las llaves de la eternidad, Recuerda que has venido de nobleza celestial, Desde siempre te ha querido sin cesar, Tanto que te va a ayudar a regresar, Como un Él, José fiel. Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Tu nombre llama ya, que vengas a sentarte frente a Él. Tú has sido fiel a su siempre eterna ley, Hija de un rey. Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Sus luces llaman ya, que vengan a sentarse frente a Él. Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Hija de un rey, que leza el Señor, heredera de su amor. Me he preparado para este tiempo Mi lugar nadie puede tomar Él espera que yo me levante y brille Un estandarte para el mundo Un discípulo de Cristo No tengo miedo No me da pena Lo viviré Mostraré que tengo fe Con lo que diga y lo que piense Él podrá confiar en mí Lo viviré Lo seguiré sin temer Con lo que haga y lo que vea Todo lo que se defenderé Lo viviré Es más que sólo una creencia Es más que sólo algo que leo El Evangelio de Cristo Es parte de mi vida Estoy haciendo lo que El Salvador me enseñó Su luz anhelo En cada parte de mi vida Lo viviré Mostraré que tengo fe Con lo que diga y lo que piense Él podrá confiar en mí Lo viviré Lo seguiré sin temer Con lo que haga y lo que vea Todo lo que se defenderé Lo viviré Este es mi tiempo Y mostraré la fe que tengo Lo seguiré Este es mi tiempo Y mostraré la fe que tengo Lo seguiré Lo viviré Mostraré que tengo fe Con lo que diga y lo que piense Él podrá confiar en mí Lo viviré Lo seguiré sin temer Con lo que haga y lo que vea Todo lo que se defenderé Lo viviré Lo seguiré Lo seguiré Con lo seguiré Cuando vergues Con lo seguiré Pro بعد La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No te desanimes aunque difícil es Eres mejor de lo que crees Desecha tus dudas, reconoce tu valor Y cuando falles busca los brazos del Salvador Inténtalo y apóyate en Él Es tu destino un final feliz Valórate, eres mejor de lo que crees Tu Salvador sabe los deseos que hay en ti Él te ve diferente ¿Quién eras y quién serás? No te desanimes aunque difícil es Eres mejor de lo que crees No te desanime No te desanime No te desanime No te desanime Dios, el día de hoy, para ser la juventud que enfrenta la maldad, con la luz de nuestro Padre, sin importar lo que el mundo da. En lugares santos, permaneceremos, superaremos la maldad, a defender la verdad. El Señor ya viene pronto, esperaremos a nuestro Padre, viviendo en pureza, al estar en lugares santos. Estamos aquí, firmes en la verdad. Con fe en Él, defenderemos la familia y las normas que vivimos, unidos todos en lealtad. En lugares santos, permaneceremos, superaremos la maldad, a defender la verdad. El Señor ya viene pronto, esperaremos a nuestro Rey, viviendo en pureza. Padre, estar en lugares santos. Padre, estar en lugares santos. Padre, estar en lugares santos. Eres una sola luz de fe en la oscuridad Pero al extraviar una sola luz le ofrece paz Eres una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Brindando su luz hasta el mundo llenar Eres una luz en el monte En un mundo triste el Padre obra A través de ti Dando esperanza a los que buscan la verdad Eres una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Brindando su luz hasta el mundo llenar Eres una luz en el monte Por la belleza que llena tu vida Tú has sido fiel y a través de ti Muchos le ven a Él Yres una luz en el monte Yres una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Brindando su luz hasta el mundo llenar Somos una luz en el monte Somos una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Brindando su luz hasta el mundo llenar Somos una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Brindando su luz hasta el mundo llenar Somos una luz en el monte No se disminuye y nunca se esconde Somos una luz en el monte Eres una luz en el monte Hija de divinidad Eres un templo santo y de mucho valor Y aunque la maldad parece tan normal Tu luz interior te hará discernir la falsedad Oh mantén tu pureza Defiende tu destino con toda tu fuerza Tu luz, tu paz, tu eternidad Vale la pena esperar Al estar de rodillas en la casa del Señor Sellados con un fuerte amor Vale la pena esperar Si vives pura y digna Dentro del templo Obtendrás bendiciones eternas Sé una guardia de tu virtud Que tu luz interior llene todo a tu alrededor Oh mantén tu pureza Defiende tu destino con toda tu fuerza Tu luz, tu paz, tu eternidad Tu luz, tu paz, tu eternidad Vale la pena esperar El estar de rodillas en la casa del Señor Sellados con un fuerte amor Vale la pena esperar El estar de rodillas en la casa del Señor Por mi amor al Padre Las mentes de los hombres se alzarán Al ver a mí, a mí Porque soy su hija Quiero que mi devoción por Él sea lo que viene en mí Mi deseo no está en este mundo Mi confianza está en mi divinidad Yo no vine a este mundo a desviarme Yo vine a alumbrar su luz No importa lo que el mundo ofrezca Soy una hija de Dios Y me quedaré en mi virtud Llevaré una vida Que llena de bondad Traerá su luz A mí Confiando en mi Padre Magnificaré la belleza que hay en mí Yo encuentro confianza en mi divinidad Yo no vine a este mundo a desviarme Yo vine a alumbrar su luz No importa lo que el mundo ofrezca Soy una hija de Dios Y me quedaré en mi virtud Yo no vine a este mundo a desviarme Yo vine a este mundo a desviarme Yo vine a alumbrar su luz No importa lo que el mundo ofrezca Soy una hija de Dios Y me quedaré en mi virtud Yo vine a este mundo a desviarme Yo vine a este mundo a desviarme Yo vine a este mundo a desviarme Y me quedaré en mi virtud Yo vine a este mundo a desviarme Familias son eternas, unidas para siempre, que ni distancia puedes separar. El sueño es que algún día, si vivimos la verdad, seguiremos juntos en amor y en felicidad. Familias son eternas, unidas para siempre, si hay tristeza o enfermedad. Toma nuestras sonrisas, y el Papa una bendición, y la familia nos da grande gozo y satisfacción. Familias son eternas, unidas para siempre, y aunque los años nos separarán, la familia siempre permanecerá. ¿Por qué será que el llanto de un bebé conmueve algo dentro de mí? Mi ser, y cuando veo una necesidad, mi corazón está dispuesto a dar. ¿Por qué será que al alguien solo ver, de puro instinto amor quiero ofrecer? Y cuando canto un himno delor, me comprometo a seguir al Señor. Será esta casa una señal, de que hay en mí un don muy especial, que recibí del Padre celestial, mi herencia natural, mi herencia natural. ¿Por qué será que al un enfermo ver, sé que lo debo pronto socorrer? Y cuando alguien tiene menos que yo, de lo que tengo sin reparo doy. ¿Por qué será que al ver a alguien pecar, la luz que tengo a Él le quiero dar? Y cuando me arrodillo para orar, siento un gozo que me hace vibrar. ¿Será esta casa una señal, de que hay en mí un don muy especial, que recibí del Padre celestial, mi herencia natural, mi herencia natural. ¿Será esta casa una señal, de que hay en mí un don muy especial, que recibí del Padre celestial, mi herencia natural? ¿Puede ser? Pregunto al orar. Y el Señor me ayuda a firmar, que así es, que el don es celestial, mi herencia natural. ¡Pregunto al orar. Amén. Si acaso yo me pregunto o si dudo quizás si valgo o no Recuerdo al Señor lo que hizo por mí cuando entre los hombres vivió Sufrió una pena enorme Pagó por mis faltas en Getsemaní En la cruz padeció y hasta su vida dio Y todo lo hizo por mí Pues soy de valor, de inmenso valor Y él siente mucho amor por mí Por ser de valor, de inmenso valor Seré lo que espera el de mí Yo le amo y le sirvo Y espero poder Con mi divina misión cumplir Con amor Cristo me mira Él sabe que valgo lo que él pagó Tengo que mostrar de lo que soy capaz Y hacer cuanto él me pidió Línea por línea me esfuerzo Sin las alabanzas del hombre esperar Buscar el galardón de una eterna mansión Y los dones de Dios heredad Pues soy de valor, de inmenso valor Y él siente mucho amor por mí Por ser de valor, de inmenso valor Seré lo que espera el de mí Yo le amo y le sirvo Y espero poder Con mi divina misión cumplir Porque siente mucho amor por mí Con mi divina misión cumplir Por mi amor al Padre, las mentes de los hombres se alzarán a la vera mía a mí. Porque soy su hija, quiero que mi devoción por él sea lo que viene en mí. Mi deseo no está en este mundo, mi confianza está en mi divinidad. Yo no vine a este mundo a desviarme, yo vine a nombrar su luz. No importa lo que el mundo ofrezca, soy una hija de Dios y me quedaré en mi virtud. Yo no vine a este mundo a desviarme, yo vine a nombrar su luz. No importa lo que el mundo ofrezca, soy una hija de Dios y me quedaré en mi virtud. No importa lo que el mundo ofrezca, soy una hija de Dios y me quedaré en mi virtud. No importa lo que el mundo ofrezca, soy una hija de Dios y me quedaré en mi virtud. No importa lo que el mundo ofrezca, soy una hija de Dios y me quedaré en mi virtud. Pasamos nuestra voz para el mundo decir que el Señor viene ya a reinar. Y los que puros son, preparan el camino, en su nombre su estandarte alzamos. Volvamos a Dios, volvamos a la virtud. Hay que regresar a la senda del Señor. Debemos respetar nuestra divinidad, unidos en pureza y en integridad. En nuestro pensar, en nuestro pensar, en nuestro actual. Vamos a proclamar, volvamos a la virtud. En el mundo actual, llevamos la verdad, un dato a los que llegan a la luz. Su estandarte será nuestra proclamación. Invitamos a todos a la verdad. Volvamos a Dios, volvamos a la virtud. Hay que regresar a la senda del Señor. Debemos respetar nuestra divinidad, unidos en pureza y en integridad. Nuestro pensar, nuestro pensar, en nuestro actual. Vamos a proclamar, volvamos a la virtud. Unidos en pureza y en integridad. Nuestro pensar, nuestro pensar, en nuestro actual. Vamos a proclamar, volvamos a la virtud. Vamos a proclamar, volvamos a la virtud. Vamos a proclamar, volvamos a la virtud. Amén. 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 Amén.